Bueno, esta campaña es a nivel nacional en todas partes del país del 21 al 26 de septiembre. Estamos con una campaña de prevención del embarazo en la adolescencia. Esta campaña es decirlo como quieras, pero antes informate. Es decir, es necesario tener buena información para que los chicos y las chicas puedan tener relaciones sexuales placenteras y seguras. ¿Esto qué quiere decir? Que puedan saber toda la información de cómo utilizar los preservativos, cómo, qué y cuáles métodos anticonceptivos poder utilizarlo. Y esto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos. Nosotras acá en este espacio de GESER, Jóvenes por la Educación Sexual y Reproductiva, estamos difundiendo y estamos entregando un material que es una caja de test de embarazo, en este caso para no quedarse embarazadas. Dentro de esta caja de test de no embarazo vamos a encontrar información, digamos, ¿no? Cómo utilizar el preservativo, cuáles son los métodos anticonceptivos, cómo utilizar el tema del preservativo. Adentro además van a encontrar un profilático, un preservativo masculino. Y también van a encontrar, le vamos a repartir unas postales, que decirlo como quieras, pero anti-informate. Nosotras creemos que es necesario que los adolescentes conozcan cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, que es hoy la gran ausente hablar, ¿no? De buena información. Acá en Salta tenemos lo que es la ESI, la Educación Sexual Integral en las escuelas, que es una gran ausente. Es decir, tenemos embarazo adolescente, pero a la vez no tenemos educación sexual en las escuelas. En los centros de salud no tenemos preservativo. Hoy hay una gran faltante de preservativos como de materiales e insumos concretos que hacen a las personas que viven con VIH-SIDA. Es decir, necesitamos nuevamente que el Estado tome carta en el asunto en lo que hace a la salud sexual y reproductiva y a la educación sexual integral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!